¡Vamos a decir! ¡Los que somos cabrones y luego! ¡Una hora con DJ Piggy de locura! ¡Los que somos cabrones y luego! ¡Los que somos cabrones y se viene amando! ¡Muchas más cantados! ¡No lorra este pocho! ¡Másgodar el regalo! ¡Los que somos cabrones y luego! ¡He aprendido que mientras esté vivo! ¡Hay que saldrá la puerta del motivo! Por eso le busco, brindo por las almas. Vivo, rosa, vivo Así como ahora un camino Ni dos razones He sido brillado De mil corazones Mi besta que dijiste Y al perder la vida No hay revoluciones Bainemos un poquitito Más sexy, más sexy, más sensual, ¿eh? Que no quieren la corona de la cabeza Quieren la emoción Sali, perrea, mamacita Bainando súper rico, sexy, ¿eh? Ya te bloqueas y no te necesito Por ese caso Que la emoción nunca pasó Tuve la boca que dejó Mamacita, bienvenido, solterita Con la mano arriba, soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, 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 soltera Soltera, soltera, soltera Se acabó la vida, soltera Se acabó la vida, soltera Solito, solito, solito Solito, solito Dice Nunca me tiré en el ramo Me caso Por eso Salito, salito Salito, salito Salito, salito Aquí la emoción y y y y y y y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo! ¡Soy feliz y me toco! ¡Soy feliz y me toco! ¡Soy feliz y me toco! ¡Me pasó todo el porcito! ¡Una vez más! ¡Ah tú! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡A todos los cerdos! ¡Así que dice una mujer, ¡Me acabo ahí siendo la sombra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!